Música Es un movimiento que viene a la calle a la niebla con nuestra rebelión ¡No somos por riego! Baja la tierra negra, la ciudad de una piedra Nada solo imaginamos enemigos y no tenemos la razón La revolución ¡Esa es la meta! Hazlo tú mismo, ponte a curar Vive tu propia vida en la que tienes preparada Un moto para las urnas, para mí ni un sonado Una mierda para los nazis y otra para el Estado Levántate, ponte en pie, estén muy muy fuertes, no hay nadie Lo único que digo es una vida en ti por cada cara Al lado de los que sufren la gente explotada Y el día que el fútbol muera, que sea de una barricada Música Un daño saqué Como gente independiente No tenemos en pensar ni tenemos en la pauta de nuestras situaciones Un circuito de jazón ¡Nada nos ha sido regalado! ¡Tengo a quién que no estamos! ¡Terror viene por delante! ¡Todo lo que hacemos es un circuito de maletas con una bomba! ¡Milas de persona! ¡Milas de persona! ¡Milas de persona al sistema!